¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy les voy a compartir de manera muy resumida, muy práctica, así como me gusta realizarlo, un trasplante que realicé a un dendrobium. Era un dendrobium el cual pues le tenía un poquito abandonado, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es un rescate de keikis, así mismo cómo es que los estoy colocando y por qué, cuál es el objetivo final de estas plantas. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. A ver un poco para contarles, ponerlos en contexto, yo ya estaba avanzando un poquito. Este es un dendrobium, el cual pues bien voy a tratar de rescatar, se encontraba un poquito olvidada, un poquito digamos, con todo este cambio pues requería un tema de mantenimiento. Básicamente el sustrato que utilizaban era muy, aquí se nota pues totalmente degradado, pero no inútil, o sea lo podemos utilizar en un jardín. Creo que en ese sentido no hay ningún inconveniente, sin embargo lo que voy a hacer aquí, tratar de rescatar lo que vamos a ir por acá haciendo, son los famosos keikis. Esta planta de por sí tiene la capacidad de generar keikis de manera pues bastante, bastante sencilla, como por ejemplo podemos ver. Y aquí se encuentra la floración, ahora me dirán, Piero, ¿por qué no esperaste que acabe la floración? Bueno, les contaré pues que lamentablemente la planta ya requería sí o sí. Y a esperar un tiempo más, prefiero simplemente ya comenzar la poda, perder la floración y no tener ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, aquí me han salido pues una tremenda cantidad de keikis, yo todavía sigo en el proceso de corte, ¿ok? A ver, vamos a ver si que me pueden acompañar con uno de ellos y vamos descubriendo poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos cómo es que se van desarrollando estas plantas. Voy a tratar de mantener con una mano, la corto acá. Vamos a hacer un pequeño espacio y vemos qué es lo que podemos rescatar. Pues definitivamente este material es muerto, ¿ok? Esto ya no me sirve. Este es material pues que ya cumplió su fin. Y lo que me queda pues es en este explante, ¿no? Que definitivamente va a seguir el continuo crecimiento. Bien, lo que hago es pasarlo para acá y ahí lo voy a dejar. Luego les voy a mostrar qué sustrato estoy utilizando. Bueno, estoy haciendo un bastante desorden. Ustedes saben pues ahora estamos en ciudad. No estamos en campo. Es un poquito complicado llevar el tema de la limpieza, pero no por eso difícil. ¿Vieron? Acá saqué otro. Así al toque nomás, sin pensarlo mucho. Acá hay uno que se está formando. Creo que sí lo llegan a ver. Tiene algunas pequeñas raíces, así que también lo voy a rescatar. El resto, pues bueno, lo voy a ir tirando al piso aquí. Es difícil de andar en ciudad. A veces uno no puede, se limita a unas cositas, pero es cuestión de ingeniárselas. Por ejemplo, miren, aquí se está formando otro. ¿Mi objetivo cuál es? Dirás, Piero, ¿quieres vender las plantas? Que toque el otro. Pero no, más que vender las plantas es hacer una muy buena presentación en una sola maceta. ¿Ok? Llegar a tener una planta, pues, de presentación casi para concurso, pensando, pues, de aquí a un par de tiempitos. Miren, por ejemplo, estas son ya estructuras, pues, pasadas. Que ya cumplieron su fin y están aquí revoloteadas totalmente. Bueno, voy a tratar de seguir desacando todo lo más que pueda. Como ustedes entenderán, tengo que dejar un rato la cámara para seguir avanzando. A ver, creo que sí se puede apreciar. Ya puse la cámara en lugar fijo. Voy tratando de ver cuáles podrían servir. Acá rescato un par. Que sí veo que están bien, están interesantes. Definitivamente, pues, ustedes están dando cuenta que no es una planta de un mes, ni de dos meses, ni de dos años. Es una planta bastante vieja que ya estaba pidiendo mantenimiento. Acá se puede diferenciar perfectamente, ¿no? Lo que les mencionaba. Una planta acá, otra planta en mi mano. Y yo lo que procedo es esto. Veo que es lo que sí de verdad me puede servir. Y que es aquello que ya cumplió su ciclo de vida. Pues, simplemente gracias, ¿no? Acá veo otro que también me sirve. Rescato esta plantita. Veo el material que veo que esto de acá ya no está. Chao. Todavía estas estructuras están bien. Seguimos trabajando. Acá está la otra estructura que les mencionaba. La vemos, la analizamos. Vemos que tiene una continuidad. Yo quiero individualizarlas para este ejemplo. ¿Ok? Estamos bien. Acá ya no fue. Acá lo corto un poquito más. Acá hay un botón. Pero lamentablemente, pues, he decidido priorizar la salud de la planta en general a la floración para poder tenerla el próximo año bien. Acá no me gusta. Acá no me gusta. Y chao. Bien. Se imaginan cuál es la importancia de esta actividad que vengo realizando para el beneficio de las plantas. Ahora, ¿cuántas de ellas lograré sacar? Pues, bueno, la única manera de saberlo es hasta culminar todo. Hay una planta deshidratada. Deshidratada totalmente. Pero no por eso mala. Acá tengo también otra. Están formando bastantes nuevos brotes. Así que vamos a rescatarla. Vamos a ir al auxilio de estas plantas. Acá nuevamente también. Ya está. Este ya cumplió su fin. Me queda acá con la floración. Rescato. Vamos a rescatar estos dos, ¿no? Creo que lo están viendo. Uno, dos. ¿Ya? Ahora los vamos a ver cómo los colocamos. Todavía tengo para algunos minutos más. Así que... Pero es importante lo que les menciono. Entonces, esta actividad cumple un objetivo. Aquí ya, por ejemplo, ya no hay nada que rescatar. No hay nada que generar. Ya se genere. Se va. Muy bien. Acá, por ejemplo, este también está seco totalmente. Se va. Todo lo tiro al suelo. Ya imaginarán cómo es tener un suelo lleno de plantas aquí en la ciudad. Es difícil. Es difícil, pero no imposible. Lo podemos llevar. Una escoba luego. Y simplemente acá también. Ya no hay nada que se pueda rescatar. Acá tampoco. ¿No? Es decir, lo que estoy haciendo es una limpieza, pero bastante fuerte. No lo voy a negar. Bastante fuerte. Ustedes entenderán. No todos se atreven a hacer este tipo de actividades. Porque tienen un poquito el temor que puedan dañar las plantas. Miren, se lo realizan con... Con tranquilidad. Más que pericia, con tranquilidad. Ya, yo estoy siendo un poquito... Yo soy bastante tosco. Este tipo de actividades. Pero... Pero las disfruto. Lo quiero ver como un relajo. Como quien se distrae de un pequeño momento. ¿Ok? Sigo avanzando. Vamos descubriendo nuevos... Nuevos puntos de crecimiento. Por aquí y por allá. Ok, acá veo uno, acá veo otro. También así como nuevos... Vemos que ya, pues, ¿no? Que cumplieron su fin. Que ya terminaron todo su proceso. Medio todo. Siempre tratando de rescatar hasta el más pequeñito. Yo lo que quiero, como les digo, es hacer todo un... Todo una presentación. No sé cuándo vaya a publicar este video. Probablemente dos días o un día antes, después. Día después de cuando realice esta práctica. Pero el objetivo se está cumpliendo. Aquí nuevamente vemos estructuras. Que dice, pero se puede rescatar todavía. Que esto, que lo otro. Pues bien, es cierto. Se puede rescatar. Pero vamos a centrarnos en lo más probable, ¿no? En lo que tiene mayor probabilidad. Más que... En salvar por salvar. ¿No? Cambio otra estructura. Y el resto, pues, le digo, chao. Así es la vida, señores. Hay que continuar. Muy bien. Voy a rescatar esto. Hay puntos. Ustedes están viendo, ¿no? Lo que más o menos estoy tratando de rescatar. Todos estos cakes los voy a colocar en a lo mucho tres macetas. Tres macetas a lo mucho. ¿Ok? Este sustrato que voy a utilizar, bueno, va a ser muho. Básicamente, muho. Ya. Forman caprichosas que tienen las plantas. Pero es por el mismo hecho de cómo es que se han cultivado. Bien. Voy a pausar el video para seguir avanzando. A ver, bien. Lo que he hecho aquí es básicamente una mezcla tradicional para este tipo de especies de orquídea. Pues, que requieren alta aereación. ¿Ok? Estoy hablando de corteza de pino. ¿Ok? En este caso es carbón. Y un poquito de moho blanco. Y en realidad, el único procedimiento que hay que realizar es colocar, pues, sembrar suavemente las plantas. Aquí, como les mencionaba, voy a priorizar los brotes a continuación. Es decir, los que se van a venir. Vienen a siguiente futuro, a siguiente generación. No es tanto, y es más, voy a proceder a cortarlos. Voy a traer mi tijerita. Todo lo que tiene que ver con floración pasada y todo lo demás, pues, simplemente, chao. Gracias por estar ahí, pero en esta ocasión o en este momento, para estos ejercicios, pues, simplemente requiero las plantas tal como están. Sólidas, fuertes, por aquí, para seguir rescatando. Y lo único que hago es, pues, ustedes están observando, es colocarlas por encima. Ligeramente un pequeño enterrado. Y es así como yo voy rellenando. Como les digo, mi objetivo de esto, muy puntualmente, es hacer que esto crezca bastante y que cuele. Por lo tanto, voy a rellenar bastante. Ahora, justo había dejado esto de acá. Es el famoso osmocote. El cual se utiliza en este tipo de circunstancias. Yo utilizo uno que es de cuatro meses. Ya me suple un poquito y me colabora con el tema de la fertilización para estas plantas. ¿Ok? Como les repito, lo único que hay que hacer aquí, en este caso, una vez que ya se colocó los osmocotes, pues, está, los osmocotes un poquito, levando un poco de sustrato, coloco y voy colocando las plantas de manera suave. Aquí sí tengo que ser un poquito suave, no ser tan tosco para no estar rompiendo o estar continuando el proceso de ruptura de las plantas. Si ustedes están viendo esto, pues, bien, gracias, estimada floración, pero no la necesito ya. Bueno, les repito, quiero hacer todo un tema de floración que sale bien de acá. Y es así como se trabaja. Bueno, yo a continuación voy a comenzar a llenar y esperemos y les voy a mostrar el resultado final. A ver, a ver, este es el resultado. Después de un pequeño trabajo que se realizó, pues, bien, lo decidí colocar en tres macetas. Ahora, puede que me digan, Piero, pero, este, pudieses haberlo dividido en varias macetas para poder venderlo, para poder individualizarlo en su momento, pues, bien, como les menciono, la idea de esto es simplemente, pues, tener, en este caso, un punto de partida para tener macetas grandes, voluminosas y llenas de lo que significa la floración en su debido momento. He dejado esto un poco para que vean que, de verdad, se está propagando este dendrobium. Yo de aquí, el siguiente paso, pues, es más o menos de aquí a un mes que comiencen a subir un poco la temperatura como para ir viendo cómo es que se van desarrollando las raíces e ir ampliando la maceta poco a poco. Igual continúe cortando, como ustedes están viendo por ahí, y dejando algunas sobre encima de las demás. Bien, eso es la actividad del día de hoy. Bueno, espero que les haya parecido interesante, usado, o si tienen ahí alguna otra observación que me pueden realizar, pues, lo dejan en los comentarios que estaré respondiendo puntualmente. Muchas gracias. Y por aquí, bueno, mientras pasa el panadero, siendo casi las 10 de la mañana, pero, en fin, es normal por aquí. Les voy adelantando y voy a girar un poquito la cámara. Allí tenemos unos vulvophilium, unos vulvophilium, perdón, que ya los voy a conversar, les voy a estar conversando en otra oportunidad. Y ahí se encuentra la falenopsis de un video anterior, que ustedes recordarán, pues, se encuentra en este proceso de formación de keiki. Pues, lamentablemente, pues, tuvo toda la pérdida de la aborto floral, era algo que se esperaba. Pero, en fin, ahí está la planta. Bien, amigos, eso es todo lo que les tengo que informar. Y muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto de video. No olviden suscribirse y brindarme un like si les gustó. Y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!